Cosecha Oscura o Dark Harvest como se le conoce en su título original, es una entrega de tipo slasher del pasado octubre de 2023, que evoca la fiesta de Halloween en su máxima expresión. Sangre, carabazas, salvajismo y un ser sobrenatural es en lo que se ambienta esta película y el camino que recorre para mostrarnos las sorpresas que guarda. La trama, ambientada en los años 60, se desarrolla en base a un rito que se da todos los años en un pueblo profundo en los Estados Unidos. En tal rito, durante la noche de Halloween, los jóvenes del pueblo deben dar caza a una criatura sobrenatural que se alza de entre los maizales antes de que ésta alcance la iglesia o de que sea medianoche, ya que si esto ocurriera, una plaga de maldiciones caería sobre el pueblo durante el próximo año entero. Dicha criatura, con una calabaza como cabeza y la capacidad de invocar fuego a voluntad, se le conoce como Jack Dientes de Sierra, y a pesar de que todo un ejército de jóvenes pandilleros quieren acabar con él, no cederá en su intención de reducir el pueblo a cenizas, a menos que consigan abatirlo. En esta historia, el protagonista Richie Shepard, junto con los demás jóvenes, lucharán por su supervivencia enfrentando a Jack en una noche que parece ser eterna y en la que buscará la respuesta a cómo poner fin a la maldición del pueblo, aunque desde el inicio de la película nos dejan claro que este ritual lleva haciéndose desde siempre y que no parece existir ninguna escapatoria ante esta maldición que se repite cada año. Acompáñame en este vídeo para descubrir 8 curiosidades que hay detrás de la historia de cosecha oscura y de lo que esta criatura infernal llamada Jack esconde. Dentro vídeo. La película está dirigida por David Slade, que tiene ya un largo recorrido en el mundo del cine y que por lo visto le gustan los seres de dientes largos, ya que es conocido por haber dirigido la mítica película 30 días de noche del año 2007, que va de vampiros sangrientos en la nieve y la tercera entrega de Crepúsculo, Eclipse, en el año 2010, que aunque más refinados, también trata de vampiros contra licántropos. Dejando de lado su vertiente vampírica, también dirigió Hard Candy en el año 2005 y ha participado en el desarrollo de las series de Breaking Bad y Black Mirror de Netflix. Aunque en la película no se explica cuál es el verdadero origen de Jack Dientes de Sierra, recuerda mucho al mítico jinete sin cabeza de la película Sleepy Hollow de 1999, dirigida por Tim Burton y protagonizada por nuestro querido Johnny Depp. Es debido a la apariencia de calabaza de este monstruo y la violencia que le acompaña lo que les hace tan similares, pues aquí Jack degolla cuerpos tal y como el jinete sin cabeza los degollaba en su película, y todo esto ambientado en paisajes exteriores siempre cercanos al bosque o la maleza y lejos de cualquier elemento que pueda servir a los personajes de protección, y como no, en plena noche. Una vez que se sabe que los adultos del gremio de granjeros son cómplices del sacrificio anual que sucede en el pueblo, muchas dudas quedan resueltas, pero aunque sean cómplices de esto, eso no quita que los adultos quieran evitar que los chicos vayan muriendo como moscas a manos de Jack, o por lo menos eso es lo que la película quiere vendernos. Y hablamos de este hecho en concreto porque el sentido de que encierren a todos los adolescentes en sus casas unos pocos días antes del alzamiento de Jack, sin alimento ni bebida, se vuelve muy turbio. La película nos quiere dar a entender que el confinamiento al que someten a los chicos lo hacen bajo la intención de que despierten rabia, hambre y mal humor, y pierdan toda piedad posible para cuando se enfrenten a Jack, pero lejos de esto, existe la teoría de que esto lo hagan para que todos queden deshidratados al no haber bebido en días y debilitados por la falta de comida, perdiendo con esto gran parte de las facultades físicas y facilitando así que Jack los cace, asegurando con esto que los chicos se den cuenta de la realidad de la amenaza de Jack. Siguiendo con las similitudes de Jack Dientes de Sierra, resulta evidente que su apariencia no solo bebe del jinete sin cabeza, sino que también tiene una gran inspiración en el icónico Jack Skeleton en su forma primaria como Rey Calabaza, que también se le puede ver jugueteando con fuego, al igual que el Jack de la película puede invocarlo. El personaje de Jack Skeleton fue creado para la famosa película Pesadilla antes de Navidad en 1993, creada por Tim Burton. Ambas películas se desarrollan en torno a la festividad de Halloween y convierten a los personajes con una calabaza como cabeza como el principal icono de dicha festividad. Si te está gustando el vídeo, apóyame con tu like y suscríbete al canal para seguir curioseando sobre mucho más contenido similar. Uno de los temas que trata la película de forma más profunda de lo que parece a simple vista es la ironía de matar para vivir y del héroe que se convierte en villano, ya que el asesino de Jack de cada año aparentemente se alza entre todos como el salvador de la gente del pueblo, pero que en realidad volverá al año siguiente convertido en el nuevo Jack para seguir el ciclo. Esto puede ser interpretado como un mensaje de la película como crítica hacia la común interacción que hay en la sociedad del dar para tomar y de que casi siempre cuando se dan favores se espere recibir algo a cambio. La película viene cargada de críticas camufladas bajo el cor de sus escenas pero que con un simple análisis saltan a la vista, ya que de fondo llega a tratar la moralidad de las personas en la sociedad y la barrera que hay entre el bien y el mal, y hay múltiples ejemplos de esta reflexión moral. El primero está en Richie al saltarse las normas y cuando se enfrenta a sus padres por haber abandonado a su propio hermano, cuando los adolescentes recurren a la violencia extrema para robar comida o cuando los chicos que están refugiándose de Jack en el búnker discuten si deben dejar pasar al chico que se encuentra en peligro. Siguiendo con los mensajes que de fondo deja ver la película, cabe destacar el reflejo que tiene hacia el cliché de la parte de la sociedad más tradicional y retrógrada, que ven a los adolescentes varones que cumplen 18 años como chicos que han de convertirse en hombres fuertes de carácter, rudos y ciertamente violentos, ya que quien no llegue a dichas características parece que está condenado a correr o a esconderse. Algo así es lo que ocurre en cada Halloween durante la caza de Jack, pues las normas establecidas por el pueblo solo dejan participar en la caza a los chicos y de entre ellos solo se esconderán aquellos que no son considerados hombres de verdad. La película deja abierta la posibilidad de una secuela en el futuro, ya que aunque el final tiene un cierto alivio para el espectador al ver al padre de Richie despertar de su esclavitud emocional con la maldición del pueblo al liberarle, no se sabe si finalmente conseguirá reducir el pueblo a cenizas o si antes alguien conseguiría interceptarlo, por lo que tal vez nos lo cuenten en una próxima entrega de Cosecha Oscura. Si te ha gustado saber más de lo que hay detrás de Cosecha Oscura y de todo lo que Jack ocultaba, déjame saberlo con tu like y suscríbete al canal para seguir disfrutando de más contenido similar. Un saludo y te veo en el próximo vídeo.